Un proceso bastante importante que está llevando adelante la Policía Nacional con la intervención del Instituto Tecnológico Sudamericano. Bien, sí, este es un proyecto bastante acertado que está impulsando la Policía Nacional a través de su servicio de la Policía Comunitaria, en el cual se está trabajando en seis circuitos, los más complicados, los que les denominamos nosotros como crónicos, para impulsar actividades de microempresa y actividades económicas, de las cuales salga ganando... Vamos a realizar capacitaciones en la comunidad, enseñarles las capacitaciones que les vamos a dar a todas las personas que viven aquí. Agradezco al Tecnológico Sudamericano, al proyecto de la Policía, por darnos estos cursos, estas capacitaciones. No sé si están bien los cursos, a mí me gusta elaborar decoración de espacio, porque a veces uno no sabe cómo decorar su casa o ordenarla, porque a veces hay espacio y uno no sabe cómo. Seguro que con estas capacitaciones vamos a aportar para que esta comunidad pueda salir adelante con microemprendimientos, también apoyar al buen vivir, ¿no? Debemos de apoyar a todas nuestras comunidades. Ahora con este proyecto de la Policía y de ustedes de la universidad, estamos encantados. Es una cosa muy maravillosa. Gracias.